y que pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 online y esta vez vamos a traeros el nuevo coche que ha salido hoy que es el gt 500 un clásico muy pequeño y bueno no hay mucho que destacar sobre el coche sinceramente sobre todo su precio vale 785 mil gt 500 algo muy pequeñito muy clásico y bueno yo lo tengo al canal para que vosotros lo veáis lo tunería al máximo para que veáis más o menos también lo que se le puede hacer lo más destacado de este coche creo yo que es como siempre los últimos que están saliendo son las las cubiertas básicamente es lo único que podría destacar un poquito más del coche porque ni corre mucho ni es tampoco algo muy vistoso como veis bueno para mí esto es un pistacho porque encima que lo he pintado de verde es pequeñito parece un pistacho bueno vamos a ver si lo tuneamos vamos a tener todo al máximo que nos deje para que veáis cómo es este coche y lo que se le puede hacer y ya vosotros mismos decidís si merece la pena comprar este clásico o no opinión personal bueno ya os digo que destacar poco a mí no me gusta personalmente pero bueno para que vosotros lo veáis yo lo traigo lo compro y bueno más tarde si no pues hoy si me convence al final el coche pues me lo quedo si no lo he sustituido por otro o lo vendo pero como veis vamos poniendo de todas las cositas y simplemente cuando lleguemos a la zona de cubiertas es lo único a destacar personalmente por lo demás es todo igual vale velocidad absurda como diría yo no no corre mucho chavales yo de verdad yo no lo compraría pero bueno a ver si os lo enseño para que vosotros veáis todo lo que hay se le puede hacer y bueno a ver si os convence si no tenéis suficiente dinero pues comprarlo y si después no no os gusta por lo que sea pues estaría tiempo de adiós de cambiarlo por otro sustituirlo por otro o incluso venderlo vale bueno y como veis las cubiertas que ya digo que es lo único personalmente que es a destacar las cubiertas que tiene que tampoco se pasan pero bueno por lo menos es algo que podríamos destacar del coche que es lo único más vistoso que se le puede se le puede hacer así que chavales os dejo con el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.